El puente es que está ya próximos de caerse y por acá pasan vehículos pesados. Pobladores bloquearon este lunes el acceso vehicular por el puente Cainarachi, ubicado en el distrito de Barranquita, provincia de Lamas. Aseguraron que podría colapsar ya que el aumento del caudal del río que lleva el mismo nombre ha debilitado parte de su infraestructura. El puente vehicular tiene 130 metros de longitud y cada día presenta problemas. Las familias del centro poblado Santiago de Borja se encuentran preocupados porque el puente no tiene protección en la parte de la estructura. Exigen que el gobierno regional priorice una defensa ribereña para evitar el colapso. Andrés Malca Fernández, poblador de la zona, dijo que vehículos de alto tonelaje que sobrepasan las 36 toneladas pasan por el lugar sin control. Bueno, la densidad de nuestro puente es que está ya próximos de caerse y por acá pasan vehículos pesados y en verdad que nadie tiene un control. En verdad que nadie se acuerda de este puente, las autoridades tanto de Barranquita y tanto el alcalde de acá de Santiago de Borja. Quisiera decirte la franqueza por delante, al caerse este puente en verdad estaremos aislados en Santiago de Borja. Quisiera decirte también en verdad que esto le pertenece al gobierno regional que en verdad que se acuerde de acá de nosotros que quiera hacer una revienda ribera y también... Defensa ribereña. Sí, entonces que se acuerde también de la limpieza de nuestro carretero que es Pelejo, San Juan y Hayarina. Está todo el tramo, está en esas condiciones en verdad que está monte. No se acuerda nuestro gobierno en ningún día siquiera a visitarnos por acá. ¿Cuánto tiempo está deteriorando este puente? Este puente está desde el mes de diciembre. Sí, desde el mes de diciembre. ¿Y ustedes temen que colapte? Sí. Por su parte, José Bernardo y Suiza Sanzino mostró su indignación por el abandono de las autoridades del gobierno regional. Dijo que desde que se construyó el puente el año 2005, autoridades no ejecutan mantenimiento del puente. Nosotros venimos viendo sobre este puente, sabemos que totalmente este puente tiene un presupuesto alto, harto, como hacer una carretera. Y nuestras autoridades ya nos han dejado, solamente han hecho cuando quieren trabajo, nomás aparecen. Cuando el trabajo ya está hecho, ya lo dejan, como quieren decir, que cuidan ellos. El mayor manejo, la mayor inversión que ellos tienen, por algo se está pagando un peaje. Se está pagando un peaje y el peaje, todas las movilidades que vienen, ellos se lucran. Pero no nosotros, ellos nos cuidan. Estamos viendo esta carretera, ya se está cerrándose. También le pertenece, creo que, al gobierno regional. Y por lo tanto, que nosotros como moradores, ya vemos accidentes que están viniendo al diario. Nosotros como moradores también pensamos que estas carreteras limpien, den un mantenimiento. Dijo que una infraestructura que tanto les ha costado, no es cuidado de manera adecuada. Usted mismo está mirando, estamos tal vez a 5 metros, a 5 metros, menos de 5 metros. Eso hay que pensar, como he dicho antes, no cuesta un precio bajo este puente. Este puente lo hemos terminado en 2 años. Después de 2 años que haya terminado, que les lleva a las crecientes, pues señores, en menos de una hora. En total, ¿cuántos años tiene este puente que ha sido construido? De los 85. ¿Viene a México? 95, 10. No. 2005, 2005. 2005, 2005. 15, 2005. 16, 2005. 16 años. 16 años, y este puente tiene para más rato. Para más rato, pero si no lo cuidamos, o el gobierno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Con nuestras propias manos, no van a traer tremendas piedras. El gobierno, algunos piedritas le han puesto, le han puesto acá piedras. Eso es lo que está resistiendo. Porque queremos más. Queremos una demanda ribereña. Queremos una demanda ribereña. Para, de esa manera, cuidar a este puente. Porque los transportistas, ellos también viven de esto. Viven de esto. Pero ellos también, como son transeúntes, no van a venir a estar aquí. A veces nosotros también salimos al frente. Pocos somos que salimos. A veces, ¿qué será la timidez? Pero, cuando alguien dice, la verdad, a muchos no les gusta. Lastimosamente, hay gente que a veces nosotros pensando que por lo que esos hijos de este pueblo hemos nombrado al final, no sean puestles para atrás. Gracias, amigos. Gracias por venir a esta prensa también. Ojalá que la prensa haga justicia también por nosotros. Pero, finalmente, Juanito Becerra Quirós informó que un ingeniero que trabajó en Barranquita fue quien descolmató las orillas del río Cainarachi para proteger al puente. Pero no es suficiente, por lo que deberían proteger con una defensa ribereña. Indicó. Un ingeniero vino, ¿cómo le entró la idea? Y le ha puesto pie a decir, no, hace rato que ya lo viste. Por allá ya ha rompido, pues. Por allá una vez ya ha rompido, ya por allá ha rompido una vez ya. Amigo, ¿está peligroso entonces este puente? Este está bien peligroso ya, ya hace tiempo ya. Ya gracias al ingeniero que estuvo trabajando en el colegio de Barranquita. Él vio la emergencia que tenía el puente, que ya lo llevaba ya. Ha comenzado a traer piedras y eso gracias a ese señor, a ese ingeniero que lo ha puesto piedras. El puente está ahora ya protegido un poquito. Pero ya lo está comenzando a llevar las piedras. Entonces ya está queriendo romper por atrás del puente ya. Como usted lo ve, señor periodista, ya lo está comenzando a romper y se lo lleva al puente ya. Y esto estamos pidiendo a la población de acá de Santiago, antes que nos quedemos en emergencia, aislados totalmente, que se pongan las piedras pues el señor presidente regional, más que todo el ingeniero, el doctor Bogarín, que él es su rama, que venga si quiera por acá a dar un paseo para que se convenza. ¿A qué pueblos? Este pertenece a la provincia de Lamas, Santiago de Borja pertenece a la provincia de Lamas y la capital como Moyobamba, pues. ¿A qué pueblo une este puente? Este puente une al distrito de Pelejo, Papa Playa y Harina. Hasta ahí llega este puente que esta es una rama de la carretera interoceánica. Este es un puente sobre el río Cainarachi, sobre el río Cainarachi que se pone caudaloso frecuentemente y es por eso que cada vez que se pone caudaloso se lleva 5, 6, 5 o 10 piedras y al puente lo debilita y lo debilita totalmente. ¿Cuánto momento puede colapsar, no? Cualquier momento puede colapsar y nos quedamos aislados totalmente, porque de aquí pasan bastantes vehículos diariamente, diario pasan vehículos pesados y menores. Menores vehículos, entonces queremos que las autoridades por favor se pongan en acción, que den una tramitación rápida para que haya una solución de este puente. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, señor. ¿Un nombre cuál es? Le agradezco bastante. Mi nombre es Juanito Becerra Quiroz, soy de Cajamarca, pero yo vivo acá en Santiago de Borja ya 15 años y veo la necesidad que tiene este pueblo, tanto también que no solamente eso, los servicios básicos que es necesario, que también se acuerde, pues el gobierno central, por favor. Esas son nuestras necesidades que tenemos por el momento del puente, que queremos una fuerte, una preocupación rápida. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.